y hola calidad no como están sean bienvenidos a un novio para el canal bueno gente de hoy vamos a estar analizando al nuevo personaje que se agregó al juego que es radamantis la verdad antes de arrancarlo en el análisis el diseño está espectacular me gusta mucho porque estos reflejos que tiene con la luz en las alas lo hace épico le da una buena estética al concepto de sapuri recordemos que es una armadura que está hecha de otro material así como fueron las escamas de poseidón entonces esto capta muy bien ese concepto y después el hecho de que hayan dejado en tipo mate o opaco la ropa y así ciertos detalles para que brille el resto de la armadura la verdad que lo hace un diseño espectacular y a diferencia de orfeo la cara me gusta demasiado así que bien vamos a arrancar con el análisis de este personaje y del tipo luchador de batalla así que ya sabemos que este personaje va a aguantar mucho y hacer mucho daño en partida pero vamos a ver cómo se configura este personaje y ver si es realmente bueno pero antes de arrancar con el análisis no se olviden de suscribirse a mi canal porque el 50 por ciento de la gente que mira mi vídeo no está suscrita antes era el 60 por ciento ahora ya somos el 50 de a poquito se van sumando cada vez más y la verdad que se están perdiendo una cantidad de contenido impresionante así que se los recomiendo muchísimo no le cuesta nada a mí me ayuda y a ustedes siempre le va a llegar el contenido actualizado porque youtube si no cuesta mucho que recomiende cuando no estás suscrito al canal así que vamos a arrancar con el análisis quiero arrancar primero con la pasiva ya que esto va a configurar mucho las habilidades de radamantis a largo plazo entonces hoy voy a arrancar por acá si la pasiva dice radamantis aumenta permanentemente su daño de golpe crítico adicional en 2 por ciento cada ataque normal es decir cada vez que tiene un ataque básico va a aumentar su daño crítico en un 2 por ciento y dice si saca un golpe crítico durante un ataque normal el daño de golpe crítico se incrementa en un 4 por ciento es decir con ataques normales suma de a 2 por ciento y si llega a dar un golpe crítico suma un 4 por ciento adicional que viene re bien el daño adicional de golpe crítico no puede superar el 80 por ciento como máximo o sea que hay que ir acumulando estos 2 o 4 por ciento en golpes básicos y llegar un máximo de 80 por ciento después al nivel 2 este daño aumenta al 120 por ciento que ahí ya es un montón y a nivel 3 dice cada ataque normal aumenta permanente su daño de golpe crítico adicional en 3 por ciento si saca un golpe crítico durante el ataque normal el daño del golpe crítico se incrementa en un 6 por ciento al nivel máximo estamos hablando de que va a ser mucho más fácil llegar al máximo de golpe crítico que puede llegar a ocasionar así que ya sabemos que armarlo en golpe crítico y aumentar su velocidad de ataque para que haga muchos ataques básicos de manera rápida y llegar a este porcentaje va a ser lo mejor para él y va a sacar muy buen daño en el campo de batalla así que bien ahora vamos a arrancar bien por la primera habilidad como hacemos siempre y dice radamantis aferra energía en sus manos y ataca hacia adelante como una ametralladora inflige 300 por ciento de daño a tres unidades enemigas que es bastante directamente frente a él cada 0,3 segundos durante 1,5 segundos cuando la habilidad dragón volador que es la pasiva que le acabo de leer de dos alas aumenta el daño de golpe crítico extra al 80 por ciento o más se convierte en una onda de choque circular que inflige 300 por ciento de puntos de daño de ataque a todo el grupo enemigo es decir por eso quería leer la pasiva primero el daño que va a ocasionar con esta habilidad del 300 por ciento en esa cantidad de tiempo va a ser a tres enemigos pero si la pasiva ya llegó a su tope máximo le va a ser a todo el enemigo así que la verdad que eso está genial realmente después a nivel 2 dice el daño de onda de choque circular ha aumentado a 350 por ciento de potencia de ataque y al nivel 3 dice la onda de choque circular también mueve al objetivo 2 segundos hacia atrás o sea la verdad que la habilidad de está el personaje de por sí va a ser una cantidad de daño abrumador estando en niveles altos y depende mucho de su pasiva así que vamos a tener que armarlo bastante bien para poder sacarle mayor provecho a la última y porque le va a hacer daño a todos los enemigos después la segunda habilidad y cerrada mantis salta acelera se sumerge y atraviesa una unidad de enemiga al azar atacándola rápidamente cuatro veces este ataque causará un daño igual al ataque normal de ram antes y tiene todos los efectos del ataque normal o sea que va a juntar todos los efectos también de la pasiva que esté acumulando ataca rápidamente al objetivo cinco veces después dice ataca seis veces y después siete veces es un daño bastante bastante bueno que le va a hacer a un solo objetivo y la verdad que está bastante bien quizás en voces aporte bastante porque al ser a un solo objetivo y el boss si o si va a ser el único que va a atacar quizás puede llegar a ser bastante útil así que hay que tenerlo en cuenta más adelante y después su tercera habilidad que es un desencadenante dice cuando radamantis recibe un único daño superior a 15 por ciento de sus pv máximos es inmune a ese daño y aumenta su velocidad de ataque en un 40 por ciento durante 5 segundos este efecto tiene un intervalo de activación de 8 segundos al nivel 2 aumenta la velocidad de ataque en un 60 por ciento durante 6 segundos y al nivel 3 el intervalo de activación pasa a ser de 8 segundos o sea cuando reciba un daño va superior al 15 por ciento de sus pv que se puede dar porque hay muchos personajes que hacen un daño adicional o un daño de ataque del 20 o más por ciento del pv hay muchos personajes con este tipo de habilidad no va a sufrir ese daño y encima va a aumentar su velocidad de ataque en un 40 por ciento que esto potencia aún más la pasiva porque hay que tratar de llegar lo más rápido posible al daño máximo que pueda ocasionar en golpes críticos así que esta habilidad desencadenante ayuda mucho a esto y si tenemos un equipo enemigo bastante explosivo o con habilidades de daño según el pv puede llegar a ser una combinación bastante útil para potenciar las otras dos o sea que es un personaje que se puede colocar para pelear directamente no es tan estratégico sólo hay que aportar muy poco de nosotros para que se desempeñe bien y ya con sus habilidades básicas podemos decir que va a ser un personaje exageradamente explosivo para los modos pv y posiblemente para el pvp si lo armamos muy bien después con la claude recordemos que estos caballeros que van a venir ahora prácticamente son todos de luz y oscuridad los de pétalos al menos que son prácticamente todos los eventos que van a venir solo los de escudo son elementales pero son personajes que no son tan relevantes y acá la cloud va a tener el nivel 40 como máximo pero el 30 va a funcionar súper bien así que no se tienen que jugar mucho en tratar de gastar en esta cloud si es que lo quieren leviar así que bien el primer nivel de la cloud dice radamantis obtiene una bonificación de velocidad de ataque del 50 por ciento durante cinco segundos cada vez que lanza una habilidad hasta tres pilas no sé qué quiere decir hasta tres pilas pero realmente va a tener una bonificación de aumento de velocidad de ataque algo que ayuda muchísimo a su pasiva y es lo que tenemos que lograr así que la cloud ya apunta a eso después su segunda habilidad dice elimina el tiempo de enfriamiento de ala de dragón al lanzar vigilancia máxima o sea que acá ya la habilidad que tiene un cierto cooldown que puede ser un nerfeo bastante importante para su habilidad ya con el segundo nivel de la cloud que se consigue súper rápido esto se va a eliminar así que ya acá potenciamos muchísimo más las habilidades ya con los dos primeros niveles tenemos un radamantis bastante bastante completo en daño y en sinergia entre sus habilidades podemos activar prácticamente las cuatro habilidades en cadena en los primeros segundos de la batalla después la tercera habilidad de la cloud o el tercer nivel dice cuando el daño crítico extra de dragón al lado alcanza el 40% fortalece mayor precaución a una onda de choque en forma de anillo que absorbe el 80% de la defensa del objetivo acá ya esto es bastante importante porque el daño crítico es muy bueno va a tener muchísimo y lo va a estar haciendo de manera constante pero ya reducir la defensa del enemigo ayuda muchísimo a que este daño se potencie mucho más realmente así como si tenemos otro personaje que rompa defensas enemigas la verdad que el daño que puede llegar a ser radamantis es increíble y el nivel 4 dice después de cada ataque normal el índice de golpe crítico de radamantis aumenta un 2% y la bonificación de daño un 1% de forma permanente es decir que ya acá al nivel 4 de la cloud que es al nivel 30 en realidad o sea cuando la cloud esté al nivel 30 ya va a activar las cuatro ítems las cuatro habilidades de la cloud acá se va a convertir en un caballero exageradamente roto en cuestiones de daño y de manera permanente y daño crítico creo que es algo que todos buscamos en un personaje de este tipo y encima es de oscuridad o sea que no corre con las desventajas ante los caballeros elementales o sea que es un personaje demasiado explosivo en cuestiones de daño y después con sus constelaciones dice en el primer nivel espíritu de guerra furioso aumenta la velocidad de ataque en 100% cada vez que se activa acá ya está potenciando todavía aún más esta velocidad de ataque que a nosotros nos favorece un montón y en este tipo de personaje que va a ocasionar mucho daño crítico la verdad que hacerlo de manera rápida podría destruir a más de un enemigo en la en partida realmente y al nivel máximo dice espíritu de guerra furioso se dispara cuando un solo daño supera el 10% del daño máximo del pb y el intervalo de disparo se reduce en tres segundos o sea acá esta habilidad es desencadenante que la verdad que es muy buena de él ya nos va a exigir menos requisitos y acá con que supere el 10% del pb ya se va a activar y encima nos baja el cooldown de intervalo que tiene o sea que esto está genial porque ya hablamos de que todas sus habilidades ya de por sí su pasiva potencia estas dos pero su tercera habilidad también al armar un desencadenante fortaleza la pasiva y esto nutre a todo es decir es un personaje que las cuatro habilidades en conjunto funcionan re bien para hacer una combinación en cadena y toda la cloth y las constelaciones aportan muchísimo a que esto se dé todavía aún más sin tener las restricciones que tiene de manera básica así que para tenerlo mucho estado hay que tener al menos la cloth al 30 y ir buscando de a poco las constelaciones pero ya con la cloth al 30 va a ser un personaje que va a ocasionar mucho daño en partida ahora es un personaje muy bueno cuando leemos su habilidad no damos cuenta que va a ser un personaje muy roto pero lamentablemente en el meta de asia no se vio porque se fueron buscando otros personajes a lo largo de todo el juego ya hablamos mucho de cuáles son los de pétalos que vamos a tener que priorizar así que yo en mi punto de vista voy a esquipiar este personaje me voy a quedar solo con la copia gratuita y en algún momento lo voy a aleviar porque quiero guardar los pétalos para ser ya divino y algún otro personaje más pero no de quita que sea un gran personaje por si ustedes quieren invertir o quieren sacar copias de él y quizás en algún futuro alguna sinergia de personajes haga que vuelva este personaje estar en meta o usarlo en otro modo pero lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el juego o si llega a encontrar un poco de información así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy espero que haya servido el análisis no se olviden de dejar su like suscribirse y activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao